vamos al aire vamos al aire, oye, esto de divertirte y entrar de repente oye, está un show, está un concurso de maquillaje, voy, me inscribo y participo y y luego te toca ganar, pues qué divertido, ¿No? Yo quiero darle la bienvenida, ella es chica, es una chica maquillista, acaba de estar en el evento que hubo de Expo Belleza Internacional en la Expo, y ganaste esto, qué bonito, gracias de verdad, Alice Barragán, por estar aquí en Mundo Mujer y platicarnos de tu experiencia, ¿Qué te decide participar? Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, soy Alice Barragán, ¿Cómo están? Mira, más que nada, me anive a participar porque fue inesperado, sinceramente, no, no fue como que lo planeara, sinceramente, fue de que vi la convocatoria, chequé las fechas y dije, no, pues ya están aquí las fechas, yo creo que ya está, han de haber cerrado lo que fue el área de, del, las primeras entradas, y dije, bueno, voy a llamar, si aún está abierta la entrada, pues me voy a inscribir, dice la llamada, y me dice la chica, sí, todavía estás a tiempo, y dije, bueno, entonces no tengo nada que perder, ese mismo día fui, me inscribí, y dije, pues vamos a darle con todo, y yo quiero ganar ese concurso. Eso te invita a jugar, ¿No? En el mundo del maquillaje de alguna manera. Te reta. ¿A ti qué te gusta? Hablando de las miradas de las mujeres que tú maquillas. De las miradas. Ajá. Me encanta hacer que que la expresión de de los ojos sean muy, muy intuitivos en una mujer, sea sensual, que la mirada te atraiga, que tengas como esta esta pasión en los ojos, ¿No? Dicen que la mirada es la ventana del alma. Ajá. Y entonces allí es donde sabemos que una expresión de la de la mirada debe ser la primordial, ¿No? O sea, la que nos va a dar ese foco de atención en nuestro maquillaje. Ajá. Para hacer esto, yo me gusta tener mucho foco en lo que es en las pestañas, darle un buen delineado, es enmarcar toda esta parte del contorno de la línea de la pestaña, la parte inferior de que está sobre la línea de agua superior, para hacer un espesor más en nuestras pestañas y crear un foco ahí en esa, un reborde que te va a dar la expresión más profunda en tu mirada. Dándole un espesor con la pestaña, aplicar de dos a tres pares o las famosas pestañas de mink, también que ahorita están muy de moda. Ajá. Estas nos van a ayudar a dar esta boom en la mirada, ¿No? Para que tus ojos sean muy, muy expresivos y muy sensuales. Ajá. Oye, ¿Y qué hay del color en la expresión de la mirada? Para, ¿Qué se crea con el color en las sombras para expresar qué, en qué momento, por qué? Ajá. Hay quienes maquillan con variedad de colores, hay quienes maquillan de una manera más tenue. ¿Qué te dice cada mirada? Tú platícanos. Mira, yo me, a mí me gusta enfocarme, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta usar el color en los ojos para dar un poquito más de viveza en la mirada, expresar un poquito de alegría, darte ese sentimiento de que estás viva, eres una persona que siente, y yo lo expreso con el color, ¿Sí? Cuando usamos colores más cálidos es como para dar un poquito más de seriedad, y a mí me gusta jugar con el color cuando te quieres ver más influyente, más atrayente, llamar la atención un poquito, por así mencionarlo, y es cuando yo juego con los colores, ¿Sí? Ok, vamos a ver, ¿Para ti qué es la mirada, amiga, de escucha? ¿Qué seguridad te da el que estés maquillada con, en tus ojos, de acuerdo a un evento que tú vas a ir? Te voy a dar un ejemplo, tienes una escena romántica, y quieres realmente que el hombre te mire a los ojos, ¿Qué sería al tener los ojos maquillados con esa mirada romántica que, ¿Qué recomiendas en cuanto al color? Bueno, ahí cuando es una escena romántica, yo sí me iría por un look un poquito más clásico, a lo mejor, algo más este, en tendencia de, de tonos neutrales, tonos neutrales hablamos de que son tonos dorados, beige, este, palo de rosa, cobrizos, todos estos colores que van en una gama intermedia neutra, no tan explosiva al color como un fuchsia o un azul agua, no tan intensos, sino un poquito más serios, porque ya es como una escena más romántica, es un tema como ya un poquito más serio, pero a mejor sí, pero tal vez sí dar un poquito de expresión, ya sea en lagrimales, un poquito de toque de luz, yo ahí le daría un toque de luz y unas pestañas muy expresivas, para darle como que ese toque sensual, cuando miras al hombre a los ojos, allí es cuando boom, cae, ¿No? Claro. Sí, y es cuando la mirada dice todo. Ajá, la mirada te dice todo, ¿No? Una mirada coqueta, que la cejita. Ok, quieres coquetear, tienes una noche de pasión, ahí, ¿Qué onda con el maquillaje? Es de esa mirada, ¿Qué haríamos entonces? La haríamos todavía mucho más expresiva, entonces, ahí, darle un poquito de toque más atrevido, tal vez, darle un poquito, a lo mejor de un ojo más felino, un cat-ey o ojo de gato, bueno, a mí, en lo personal, ese es mi estilo de delineado favorito, algo más afelinado, un, a lo mejor, un toque más smoky, por así mencionarlo. Ay, podemos comentarle a mis amigas qué es el smoky eyes. Sí, claro, el smoky eyes es, eh, bien conocido como el ojo ahumado, es cuando jugamos con los tonos negros, incluso puede ir desvanecido a tonos cafés o grises, y darles un poco de luz, ya sea en lagrimal y en arco de la ceja, y ahí es cuando tenemos la mirada más profunda, por eso se llama smoky eyes o ojos ahumados. Ok, y ahí, este tipo de mirada con smoky eye, ¿Qué es lo que provoca en, 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 en el sexo opuesto, en el hombre? En el hombre les provoca, es, como es un ojo muy intenso, es como algo muy atrevido, ¿No? Para ellos es como una mujer con mucha sensualidad, que les, les atraen las mujeres que son muy provocativas, provocativas, pero no caer en vulgaridad, claro, sino en una sensualidad muy sutil, que tú dices, guau, esta mujer. ¿En qué tonalidades nos recomiendas el smoky eye? Para una. El clásico es el tono negro, desvanecido, ya sea en grises, o en tonalidad, es un café rojizo, que se llama clásico chanel, es tonalidad negra con café, y ese es el clásico chanel, claro, combinado con un labio rojo, es el look perfecto. Con un labial en rojo, o sea, ahí el labial en rojo debe de existir. Sí, puede ser rojo, también podemos optar por una opción nude, este. Nude es como semi-transparente el labial. Es como color piel desnuda, así se le llama el tono nude, o incluso un rosa muy tenue, también podría ser. Otra opción. Un rosita tenue también, aunque sea una noche de atracción. Pues, si va a ser de noche de atracción, yo optaría por un rojo. Definitivamente. Aquí ya no hay esas medias tintas, ¿no? Obviamente, ok, perfecto. Ok, que me digan las amigas también, oye, para salir a tal evento, ¿cómo me podría maquillar? ¿Qué evento tienes próximamente? ¿Qué les parece si les preguntamos a nuestras amigas? Sí, claro. Treinta y uno, veintidós, once noventa, y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Ahí está, o te dejo el WhatsApp, treinta y tres diez, diecinueve, cero siete, doce. Y, e incluso, si me mandan una fotografía de ustedes maquilladas, como normalmente ustedes se maquillan los ojos, podríamos observar aquí, que podríamos resaltarle más en su mirada, si nos mandan fotografía, si está bien maquillada, o si, o si le falta más color, o algún cambio de imagen por ahí, ¿no? Porque, luego nos encontramos este, este típico de, ah, yo mis duraznitos y cafecitos todos los días. ¿Qué le dirías a esas chicas? Bueno, yo les diría que se atrevan a cambiar un poquito, igual también si, si no son de las que se maquillan demasiado, pueden hacer un poquito de énfasis en sus cejas. Una ceja bien delineada, bien estructurada, a lo mejor un delineador es también la clave, para dar un poquito más de tamaño o un volumen mayor a la, a la pestaña, darle también un toque de color diferente al que están acostumbradas a utilizar para que salgan de la rutina. Siempre es retarte a ti misma para salir de lo cotidiano, atreverte a usar algo diferente para verte mejor y más sensual, sí, porque si siempre optamos por la misma gama de color, pues a lo mejor hasta tú misma te vas a aburrir, ¿no? De usar la misma gama neutral y cuando usas un toque diferente, ahí es cuando tu mirada cambia y dicen, te ves diferente, me gusta cómo te ves y entonces al sentir esos piropos tú te sientes diferente y te sientes más linda. Sí, además impactas de otra manera, ¿no? Sí, claro, dices, ¿qué te hiciste? Te ves diferente y dices, claro, pues, añadí un toque de color diferente al que estoy acostumbrada a utilizar. Claro, y además, al arreglarte, ¿no? Sí, claro. Este, y salir con tu esposo y que te vea con esos look, toda guapa, como decimos. Sí. Pues hay que ser atractivos, ¿no? Exactamente. La mirada lo dice todo. Ok, nos van a mandar fotografías, de verdad, ya nos están llegando inmediatamente. Miren, les voy a dar el WhatsApp, 3310190712, ya están llegando fotografías, alcanzamos a decir aquí, Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí está nuestra amiga Lili. Mira, aquí está ella maquillada, no sé si alcancemos a ver, te voy a poner la imagen aquí. Ok, muy bien. Para que la podamos ver mejor, ¿qué le podrías decir a Lili, nuestra amiga radioescucha? Muy bien, Lili. Bueno, alcanzo a ver qué traes tus cejitas y un delineado. Yo a ti te daría un poquito de volumen en pestañas, aplica unas pestañas postizas, que sean un poquito más alargadas en la parte del final. Tu párpado es un poquito papujado, darle un volumen más en la parte exterior de la pestaña, para darle un poco más de volumen y sombra, para que le dé un poquito más de hundimiento a su ojo. Porque tiene ojo papujado. Ajá, el ojo papujado es cuando tenemos la parte del párpado como gordita, esta parte, y es un párpado que necesita un poquito de profundidad, y tal vez le daría un poquito también de luz en su lagrimal, un toque a lo mejor de color un poquito en rubor, también, para que se vea un poquito más. Está con. Chapeteadita, ¿No? Porque la veo como como blanquita. Vamos a un corte, y regresamos con más. Vamos a Noti. Estamos en tu mundo, en tu mundo, mujer, arrancando la segunda hora contigo, a través del mil cuarenta de amplitud modulada, tu estación Radio Mujer, porque Radio Mujer, eres tú, si nos acabas de sintonizar, quédate con nosotros, veníamos platicando en el en la hora anterior ya con una excelente maquillista, que se atreve, ¿No? Que se atreve a soñar, que se atreve a participar, que se atreve a concursar, ella es Alice Barragán, y está con nosotros, y estamos hablando con este tema que es la mirada, ¿No? El maquillaje, y y en sí lo que significa una mirada con ese maquillaje, ¿Qué estás diciendo? Porque que luego dices, a ver, no quiero que me miren así, pero la gente me mira raro, es que hay que ver qué maquillaje traes también ahí. Exacto. ¿No? Así es. ¿Qué sucede? ¿Cuáles serían los errores más comunes quizá a la hora de maquillar los ojos? Los errores. Híjole. Cuando, cuando dices, híjole, ¿Qué está pasando a esta mujer? Desde el contorno de ceja, ¿Qué nos puedes decir? Sí, 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 desde la ceja, ahí es de, dices, si está mal perfilada, si está mal delineada, que algunas utilizan el color incorrecto, que no es el adecuado para su tono de ceja. También en la mirada, pues a lo mejor las sombras mal aplicadas, o la sombra, la pestaña, perdón, que no está, se quedó volando, no quedó bien pegada, y ya se te despegó, y se te quedan viendo, dices, ah, caray, tiene un ojo cheche, se le ve como que raro la pestaña ahí volando, ¿No? Todo eso influye, ¿No? Demasiado en nuestro maquillaje. También, pues, por ejemplo, si tuviste un evento y lloraste, pues ya se te corrió la línea de agua. ¿Qué tipo de maquillaje? ¿Qué tipo de maquillaje también vas a utilizar? Si vas a llorar, pues, un lápiz a prueba de agua, ¿No? Para que no vayas a estar toda como morticia ahí con con las ojeras todas negras llenas de maquillaje negro. Perfecto, buen tip. Sí, ¿No? Yo recomiendo eso, ¿No? Tener cuidado mucho con la alineación de tus cejas, que que queden simétricas, los delineados igual, que queden en simetría, al igual la pestaña, pues, asegúrate de que sea un pegamento bastante bueno, porque si te compras de los de tres pesos, pues, entonces, ahí sí no va, la pestaña no te va a durar pegada, lo que quieras, ¿No? Sí, este, el pegamento, pues, sí es importante para que la pestaña quede bien asegurada y no se mueva para nada, ¿No? ¿Tú cuál recomiendas? ¿El transparente, el blanco, el negro? Pues, ahora sí, el color no, no afecta, lo importante este, que tenga buena adhesión, ¿No? Al párpado, para que quede bien fijo. No sé si se pueden mencionar marcas. ¿Ya cuál usas? Bueno, a mí me gusta usar mucho uno de una marca que se llama Meron, es el Lab Gym, ese es libre de látex y te ayuda a que la pestaña quede pegada todo el día. Esa no se te cae por nada. Si lloras. Y la venden en todos lados. No, ese no más. ¿No? Nada más lo venden en un lugar, pero bueno, podemos mencionar otro que es el dúo. ¿El dúo? Es el que todo mundo utiliza. ¿Americano o mexicano? Pues, yo he usado los dos y me han servido. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuál quieres? ¿Americano o mexicano? Pues, algunos dicen que el americano, otros dicen que el mexicano, la verdad, pues, yo ni me he fijado, a veces, ya ni sé si compro el americano o el mexicano, yo compro, mientras sea el dúo, yo lo compro y ya con ese lo lo adhiero, ¿No? Pero en realidad, mi favorito es el el de Meron, porque ese sí no se despega para nada, para nada, para nada. Perfecto. Oye, Sophie, aquí está Sophie. Muy bien. Ella se maquilla, ahí nos manda una foto por ahí con su galán. Hay otra fotografía que vamos a describir qué es lo que estás viendo tú. Muy bien, Sophie, a ver, creo que aquí tu ceja, traes tu cabello como rojizo y la ceja la tienes un poquito más oscura. Bueno, ahí trataríamos de utilizar una sombra para ceja o lápiz, no sé qué es lo que utilices, un poquito más al tono de tu cabello, obviamente no lo vas a utilizar un lápiz rojo. A veces pensamos, ok, tengo la el cabello rojo, voy a utilizar un lápiz rojo. No, eso es erróneo. Se utilizaría tal vez un lápiz o una sombra con pigmentación un poquito rojiza para dar un poquito la similitud al cabello. No un rojo encendido, obviamente no, porque nos vamos a ver como muy muy dramáticas en este aspecto. Necesitas nada más añadir un poquito de coloración rojiza a la ceja, en dado caso de que si traes el cabello rojo, pero no tan marcado para que no se vaya a ver demasiado exagerado, ¿no? Porque si no te darías una mirada muy dramática o incluso puedes endurecer la expresión de tu mirada. Hay que tener mucho cuidado en eso. Al igual, por ejemplo, con las chicas que usan la ceja negra, error, es el error más grande que pueden nacer, jamás en la vida vayan a utilizar la ceja negra, menos de que sea un maquillaje para Halloween. ¿Cómo se ve? Muy buen ejemplo. Sí. Esa ceja negra y que algunas sí se lo aplican pensando que es correcto. ¿Qué es lo que realmente en la mirada están dando a conocer? Están provocando una mirada muy tosca, una mirada tosca, como si estuvieran enojadas y te vas a aportar mayor edad también, aparte de que se te va a ver fea y muy dramática, pues no es recomendado utilizar sombra negra. Si tienes cabello negro, yo te recomiendo que uses un lápiz más dark brown, un café más oscuro. ¿Café oscuro? Dark brown es café oscuro. Dark brown, así es. Pero no es negro. Pero no es negro en su totalidad. Un chocolate podríamos decirlo de esa manera. Un chocolate también podríamos mencionarlo, sí, así es. Ahí está una muy buena sugerencia también. Ajá, exactamente. Ok, nos manda un collage de fotografías, Lili. Ahí está. Muy bien, vamos a ver. Lili tiene, decías. Bueno, ya vimos, ella tiene. En ese collage, sí que. Bueno, tiene varios looks aquí en este collage. Bueno, por ejemplo, cuando estás con un cabello rubio, ahí te recomiendo utilizar regularmente el cabello de la ceja y el cabello rubio nunca van a ser iguales. Vamos a tratar de aplicar un lápiz que se asemeje al tono de tu ceja, porque si tú aplicas un tono muy claro y tu ceja se ve más oscura, bueno, ahí nos va a brincar, ¿no? Se va a ver como que dices, ah, caray, algo está fallando en este, en esta ceja. Necesitas que sea un tono muy similar a tu ceja, que no sea demasiado oscuro, pero no muy claro, porque si no va a saltar el vello de tu ceja por encima del color de la sombra que vas a aplicar. Aquí en las fotos se ve que cuando trae el cabello más castaño oscuro, trae la ceja oscura, el rojizo trae rojizo, el güero lo trae como la ceja en bajito. Podemos checar en esa área también de su ceja, ¿no? Sí, igual también. ¿Va jugando de alguna manera? Sí, sí, sí. Igual también, algo importante que me gustaría mencionarles es que con el cambio de temporadas, la ceja va cambiando. Sí, la tendencia ha cambiado muchísimo. Ahorita ya no tenemos una ceja tan marcada. La nueva tendencia de esta temporada es hacer una ceja más natural. Es decir, podemos enmarcarla desde el arco de la ceja hasta el rabillo del ojo, o sea, de la coleta al final. Ahí sí debe de ir definida y de la parte media al inicio de la ceja va a una ceja más natural. Si es una ceja poblada, por ejemplo, en mi caso yo tengo ceja poblada, yo no tengo maquillada esa área de la ceja, solamente del arco hacia afuera. Mira. Sí, cuando es una ceja que no está poblada, bueno, ahí sí simularíamos con vellos, bueno, con un lápiz, ayúdate a dibujar como estas vellosidades para poder manipular la ceja y que quede más padre. Te felicito, Ali, de verdad, y gracias por hacer este tema. Muchas gracias. De embelleciendo la mirada de una mujer el día de hoy aquí en Mundo Mujer, tú como maquillista, danos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, mira, me encuentras en mis redes sociales como Alice Barragán, tengo fanpage y página personal, este, ahí me pueden encontrar. Tu fanpage. Así es, es Alice y Latina y S Barragán, allí me pueden encontrar. ¿Y tu teléfono? Claro que sí, es 33 31 16 73 06. Te agradezco, de verdad qué rico platicar contigo, otro día hacemos un maquillaje por acá. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos con más, estamos en tu mundo mujer, gracias por continuar aquí, Alice. Gracias. Gracias.